Vamos a la primera posición número 34 El colgador Santiago Níbele, Santa Antipina, número 70 Y le mordiza a Cristian Miranda del Venta El colgador Santiago Níbele, número 36 El colgador Santiago Níbele, número 36 El colgador Santiago Níbele, número 36 Y el colgador Santiago Níbele, número 36 Vamos a pasar por el colgador Mándame, casi más, menos 36 Y la mándame, número 117 Luis, los 15, 16 años Ahí vienen pasando, lleno de portista A ver, que se vienen para la primera posición número 86 Es el fútbol, el fútbol Santiago Níbele, número 36 Aquí va pasando, la mándame, la 217 Mándame, la mándame, la 217 Mándame, la mándame, la 217 Mándame, Juan Gómez, entra ahora La tercera número 26 El colgador Santiago Níbele, número 36 Mándame, la mándame, la mándame, la 217 Mándame, la mándame, la 217 Mándame, la 217 Mándame, la 217